Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Espero que se encuentren muy bien y que la misericordia de Dios los cubra cada mañana. En esta ocasión quiero saludar y dar muchos agradecimientos a mi hermano Miller Galvis. Miller Galvis que con su gentileza hizo posible que yo tuviera en este momento, este requinto, lo trasladó desde Colombia en uno de sus viajes por aquí a Europa y hizo posible que yo tuviera en este momento este instrumento en mis manos. Lo estoy disfrutando mucho. Dios me lo bendiga, mi hermano Miller, y lo prospere cada día. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes la intro del tema Sin tu amor del Grupo Vida Nueva. Ha sido de mucha bendición para la iglesia, ha sido de bendición para los amigos que la han podido escuchar. Y los que no han escuchado este tema, yo los invito para que en la caja de descripciones, ahí busquen el tema completo, les dejo el link para que vayan y lo escuchen. Yo sé que va a tocar la fibra de su corazón, va a tocar su alma y pueden también descargar los acordes para la guitarra para este tema. Este tema lo cantamos para nuestro Señor Jesucristo porque Él ha sido muy especial para con nosotros, porque Él nos ha amado de una manera indescriptible. Siendo Dios se hizo hombre para buscar y salvar lo que se había perdido. Desde el antiguo hemos escuchado una pregunta del Señor que dice ¿Olvidará la mujer a lo que dio a luz? Y Él mismo responde, si ella se olvidará de lo que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti. Por esta razón el salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Dios me recogerá. Hay momentos en la vida en que nuestros padres pueden faltar, podemos fallarle a nuestros amigos y a nuestros hermanos, a nuestra familia y nos hagan a un lado y no quieran saber nada de nosotros. Y por eso esta canción la entonamos a Él exaltando su amor. Sin el amor de Dios, sin el amor de Jesús no podemos hacer nada. Seríamos como una gota de agua en un vaso de cristal tratando de aferrarse para no deslizarse y no caer. O seríamos como un fuego que se va extinguiendo lentamente. Seríamos como la hierba que pasa, que hoy es y que mañana ya no existe, que es echada al fuego. En esta mañana podemos unirnos con las palabras del apóstol Pedro y decir juntamente ¿A quién iremos, Señor Jesús? ¿A quién iremos si sólo tú tienes palabras de vida eterna? La intro dice de la siguiente manera. La intro dice de la siguiente manera. Bueno, la intro la vamos a hacer de la siguiente manera. La voy a hacer lentamente para que la puedan aprender. La vamos a hacer por el requinto, con el transportador en el traste número 2. En la guitarra iría por si mayor los acordes. O con el transportador en el traste número 2 por la mayor. A partir de este transportador vamos a contar nuestros trastes. 1, 2, 3, 4. Y empezaríamos con un arpegio en re mayor de esta manera. Aquí haríamos un ligado en la primera cuerda con el meñique. Inmediatamente tocamos la segunda cuerda. Listo. Y pasaríamos a un acorde de re en el quinto traste de esta manera. Este acorde lo hacemos con el índice en el quinto traste primera cuerda, el dedo anular en el séptimo traste en la segunda cuerda, y el dedo medio en el séptimo traste en la segunda cuerda, este nos daría un acorde de re mayor. Entonces lo haríamos. Inmediatamente pasamos a posicionar nuestro dedo índice en el séptimo traste. Y a partir del noveno traste hacemos lo siguiente. Otra vez. Tercera cuerda. Segunda cuerda. Aquí trabajamos sobre la segunda cuerda. Primera cuerda. Otra vez. Tercera cuerda. Y nos devolvemos. Otra vez. Hacemos esto. Otra vez. Aquí llegamos. Desde el quinto traste. Desde el quinto traste. Tercero y segundo. Otra vez. Otra vez. Y empezamos de nuevo. Y empezamos de nuevo. Otra vez. 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 Bueno mis amigos y mis hermanos Dios los bendiga, esto ha sido todo por hoy, agradecemos su compañía en el canal y espero que esta intro que he compartido el día de hoy les sea de mucha bendición y esperamos tenerlos muy pronto en un nuevo tutorial. Gracias por ver el video.